Vino a la nevera, mal, pero espere, en la nevera de doble puerta, de la que sacan los cubitos directos al balso, bueno, pero que todavía la estoy pagando, ¿sabes por favor? Sí, pero mire, es que yo veo que en el documento dice Claudia Piñeiro, y en la factura, Claudia Piñeiro. Sí. ¿Y? ¿Y usted quién es? Claudia Piñeiro. Vaya, pues es que tiene que venir titular, porque el trámito es personal. No, pero a ver, espere, creo que no me está entendiendo. A ver, la titular soy yo, yo soy la titular. A ver, señora, ¿en qué quedamos? ¿Usted es Piñeiro o Piñeiro? Vamos, yo soy Claudia Piñeiro, ¿vale? Lo que pasa es que cuando facturan, facturan Piñeiro. Debe ser que a lo mejor no tienen ñ en su sistema. Ahora sí, vamos. Bueno, llevo años en este servicio y le aseguro que nunca, pero nunca, tuvimos una queja relacionada con la ñ hasta hoy. ¿Es bueno? Bueno, bueno, pues será porque a lo mejor en años de servicio no le habrán quemado la nevera a nadie que tenga ñ ese apellido. Bueno, a mí te la primera, vamos. Pues en el listado de clientes también nos figura como Piñeiro. Y señora, si nuestro registro figura Piñeiro, entiéndame, es que yo necesito que se presente Piñeiro. No, perdón, Piñeiro, es que ya... Pero, pero no me extrañas, no se confunde. Pero es que Piñeiro no se puede presentar porque no existe. A ver si lo entiendes, ¿no? Pero es que es la nevera, entonces. Pero es que la nevera es mía. A ver, a ver. No, a ver. Usted es la persona que vive en el domicilio que figura en esta factura. Ay, sí. Vale, vale. Y usted es Claudia Piñeiro. Efectivamente, pensé que me iba a entender. Pues ya está. ¿Quién es que te ha habido un artículo 38? Bueno, ¿qué es eso, un artículo 38? Es que es que me está contando. Cambio de titularidad. Si cambia el titular, siempre hay que hacer un artículo 38. Pero si el titular no cambió. Yo viviendo allí 15 años, 15. Señora, 15 años, ¿eh? ¿Y nunca se ocupó usted de cambiar la factura y ponerla su nombre? Pero es que está mi nombre. Son ustedes que lo escriben mal. Sí, son ustedes los que arman todo este lío. Son ustedes los que no saben escribir una ñ como corresponde. Vamos a ver, ¿eh? A ver si me trata con un poquito de respeto. Sí, ahora le estoy faltando al respeto. Pues sí, usted está tratando muy bien, ¿eh? ¿Y usted? ¿Me está tratando mal? Mire su tonito de voz. Sí, pues mire usted el suyo, ¿eh? Que habla, habla, habla y no soluciona nada. Una hora llevo aquí esperando. Pero no le levanto la voz. Bueno, pues levánteme la voz. Mire, hasta insúlteme, si quiere. Bueno, ¿por qué no me pega? Bueno, pero por lo menos, pero haga algo para que me pague mi de vera. Que se lo quiera. Si nosotros la de vera se la pagamos con todo gusto. Sí, sí, pero al final. ¿Eh? Sí, a ver. Sí, sí, al final. Vamos a ver. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo... ...Glavia... ...Iñeiro. ¿Y su nombre? ¿De dónde viene? ¿Cómo que de dónde viene mi nombre? Mi nombre viene de... Pues que es que es mi apellido. ¿Dónde va a venir mi nombre? Sí, señora. Así no podemos. Así no podemos. Así no podemos. Ah, es que... Es que así no me... No, no, ¿qué pasa? Que se bloquea. Sí, pero vamos a ver. Me pregunto, me pregunto yo. ¿Quieres un artículo 38? ¿Usted quiere hacer un artículo 38? Pues usted verá. ¿Usted verá? No, pues yo creo que hay para que mi nombre era pesado. Un artículo 38. Encantada, señora. Ahora mismito se lo hago. Un artículo 38. Sí. Sí. Hola, chicas. Aquí tengo los formularios. Formulario... ...J4B5. Original... ...indulplicable. Si no le importa. Me los tengo a estar con mayúsculas, que yo después no entiendo a la ley. Mira, yo... ...fantástico. Mira, me voy a dejar un oligar. Sí, sí. Ay. Quiero... Espera, espera, disculpa. ¿Qué me garantiza a mí que después de hacer todo este trámite aparezca Piñeiro en la captura? ¿Usted puso ahí Piñeiro? Obviamente puse Piñeiro, ¿es qué? Si usted puso Piñeiro, yo informo Piñeiro. Bueno, entonces, quiere decir que en la captura aparecerá Piñeiro. Pues mire, es que lo puedo decir. A ver, yo informo Piñeiro, pero lo que hagan después...